Hoy en Te Cuento Que presenta Don Cactus y Don Nopal Don Nopal, te cuento que el municipio de Saltillo entregó el galardón, floylán, miernarro al mérito periodístico Así es Don Cactus, te cuento que reconocieron el trabajo de Jesús Jiménez Álvarez, mejor conocido como Chuchuy Enhorabuena para él y su trayectoria